de sintonizar este y anteriores programas en nuestra plataforma de YouTube. De esta manera les deseamos que tengan buen resto del día. Les agradecemos que nos hayan acompañado y les esperamos en una próxima entrega. Yo soy Jenny Ferruiz. Y yo soy Ángeli Cerdozer. Hasta entonces. En estos momentos damos inicio a la cita con el romanticismo. Ahora comienza el show de Luigi y Carlos Vargas. Y yo soy Luigi y Carlos Vargas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, qué alegría llegar una vez más a toda la gente televidente cautivo de lo que es el show de Luigi y Carlos Vargas. Tres añitos ya con ustedes, ¿verdad? Qué alegría llegar una vez más a todos ustedes. ¿Qué te parece, Anabel? Un placer llegar nuevamente a nuestro querido público y encantado de estar con usted y con una nueva etapa, un nuevo comienzo. Y el maestro Carlos Vargas a la cabeza ahí. Claro que sí. Bueno, la gente vio ahí estrenando un bumper nuevo. Cosas nuevas, vienen muchos detallitos porque un año nuevo, o sea, año nuevo para nosotros, ¿no? Claro, están creativos los chicos. Vamos ya en rumbo al cuarto aniversario. Entonces hay que innovar con cosas diferentes. Ahí vimos un maestro Carlos Vargas, elegantísimo ahí en el bumper nuevo. ¡Ay, ese hombre espectacular! No, no, no se queda atrás. No, no se queda atrás. Súper, súper bien. Increíble, vamos en el día de hoy a homenajear a los padres. Esos hombres trabajadores. En su día, en su día, hombres trabajadores. Hay unos que no son tan así, como tan buenos que digamos. Pero algunos de la talla, algunos de la talla, sí. Yo digo que hay hombres que han sido papá y mamá. Como hay mamás que han sido mamá y papá también. Así es. Hay hombres que hay que celebrar el año entero porque se esfuerza, llevan el pan a la casa y siempre vengan por sus hijos a ver lo que sucede. A propósito, saludos a tu padre, el hombre que te trae. Sí, Dios mío, mi chofer personal, mi padre hermoso, un beso. Feliz Días del Padre. Gracias siempre por estar presente, por acompañarme en esos momentos que realmente te he necesitado y por ser mi fortaleza. Sí, yo, el mío se nos fue muy joven, 54 añitos, Negro Vargas, hermano del maestro Carlos Vargas. Pero bueno, se fue y dejó un legado de bondad, de sanidad. Y no heredó la música. No sé si agradecerle porque esto es un trajín grande, la música. Pero es un don que Dios le da a uno y entonces es una bendición. Y vivir de lo que Dios le da, de ese don, es una bendición. Y gracias a la Negro Vargas, donde quiera que se encuentre, por darnos, heredarnos ese don. ¿Qué te parece? Es una bendición realmente que usted pueda, con el arte y con algo que le enseñó su padre, poder sobrevivir realmente. Bueno, vamos con el video del mes, ¿qué te parece? Sí, señores. Que acaba hoy. Termina hoy ese video tan interesante. Ese gran amigo artista que nos llenó de muchas buenas vibras positivas cuando estuvo por acá, un muchacho con un talento fuera de serie, un don de gente grande, grande, de Also Fonder, con ese tema súper lindo. Mira, parece que el pelo, ¿no te lo rizaron hoy? No, hoy no, hoy no tocó, pero quizás por el próximo sábado. Niña, ¿quién te riza el pelo? De Also Fonder, el video del mes, en el show de Luigi y Carlos Vargas. Y ahora presentamos, en el show de Luigi y Carlos Vargas, el video del mes. Y ahora presentamos, en el show de Luigi y Carlos Vargas, el video del mes. Y ahora presentamos, en el show de Luigi y Carlos Vargas, el video del mes. Y ahora presentamos, en el show de Luigi y Carlos Vargas. Y ahora presentamos, en el show de Luigi y Carlos Vargas, el video del mes. Dime y dime, ¿quién te riza el pelo? Y dime, el cama de noche y dime, ¿quién te dice te quiero? Quizás mujer, llegues muy pronto un día a comprender. Y si te va a vivir sin ti, no me acostumbraré. No quiero que tú te marches, no me dejes solo. Si no te tengo a mi vera, me falta el aire en mi abogado. Si te quedaras con mi amor, tendrás sentido la vida. Amanecer los dos juntos, sería mi gran alegría. Dime y dime, ¿quién te dice el pelo? Dime y dime, ¿quién te dice el pelo? Dime y dime, ¿quién te dice el pelo? Pero dime, dime, ¿quién te dice el pelo? Dime y dime, ¿quién te dice el pelo? Pero dime, dime, yo soy tu negro, tu negro sincero. Dime, dime, ¿quién te lleva la comida? Pero dime, dime, yo soy aquel que siempre te ama. Dime y dime, ¿quién te dice el pelo? Lindo tema Yo creo que ya terminamos con ese tema Por el mes Comenzamos con algo nuevo Tremendo tema Niña que interrisa el pelo Y tremendo artista Un muchacho muy dinámico Eso fue un trabajo Yo sé que muchos profesionales Estuvieron presentes para colaborar Y quedó muy bien hecho el video Claro que sí, claro que sí Agradecer como siempre Lo que pasó anoche En la casita de la música La bohemia Algo fuera de serie Mucha gente por ahí anoche La pasamos súper bien Y anoche también fue El show de Luis Ibagas Por Facebook Live Que es el último viernes de cada mes Ahí hicimos todo junto Bohemia y todo Y fue algo bien bonito Ahí se disfrutó Se bailó, se cantó Y hasta se lloró un poquito Como, ay Dios mío Cuando se beben un vinito Se ponen unos canciones Sí, se ponen sensibles Sí, como que se ponen ñoñongo Esas canciones Les recuerdan a alguien Y por ahí se van Sí, sí, entonces Y más en el día Celebrando allá también El viernes fue el día Los padres también Y hay gente como que añora Tú sabes Ese padre que se fue Y esas cosas Pero bueno Ya lo saben 809-321-1479 La gente que quiera Reservar los viernes Ahí en la casita de la música Pronto Un viernes de estos El maestro Carlos Vargas Ahí en la bohemia Lo que pasa es que Los numeritos no nos dan Entonces estamos tratando Por más que uno sume y rete Como que no cuadra Buscando la manera Sí, no cuadra Debe dar el chance Sí Los numeritos no nos dan No nos dan Pero bueno Está la intención De que el maestro Carlos Vargas No honre un viernes En la bohemia Allá en la casita Y Aníbal de Peña Se nos fue Pero dejó Su legado musical Y algo que Mucha gente pensaba Que no había dejado Algo más La idea del maestro Colita Y un servidor Teníamos eso por ahí Y ya está En todas las plataformas digitales Lo más reciente De Aníbal de Peña Todos sus hits Pero en otra dimensión Pero mi debilidad Que es el tema Más fuerte de él Con guitarra solo Tú no tienes la culpa Con violín y guitarra Algo fuera de serie Esa producción De Aníbal de Peña El romántico de siempre Una producción De Alejandro Vargas Colita Y un servidor Luis y Vargas Eso está en todas Las plataformas digitales Búsquelo Búsquelo Para que disfrute De Aníbal de Peña Y una actividad de hoy Que no se puede quedar Del patrón Sí Carlos Vargas Estará presente Señores En La Vega En Tito En Tito's Family Avenida Inver Cerca de Supermercado Pérez No se lo pueden perder Oye también La dirección más fácil Tito Usted pregunte Y a todo el mundo sabe Y usted llega Tú sabes que Una vez fuimos El maestro A tocar por Saunceras Mata Y la gente No nos dieron dirección Usted entra Y le pregunta Por Ramón Y usted va a llegar Y por ahí se va Así es Las direcciones de aquí Son media Complicadas Pero en Costa Rica Es peor todavía ¿Cómo? ¿Y cómo es allá? Costa Rica es 400 metros El colmado Rafaela Así Ay mi Dios Pero lo importante Es que el público Lleguen Y estén presentes Y disfruten De esta noche Tan maravillosa Dedicada a los padres Todos los caminos Conducen Esta noche A Tito Family Restaurant En La Vega Así es señores No se lo pierdan Viene maestro Si pudieran dar un cámara Esa sonrisa del maestro Sabiendo que ese público Allá Emocionado Lo que puede llegar Está esperando allá Y el maestro Gregor Herrera Que ellos No se conocen bien Músicamente Lo que tienen Son como 28 años Juntos tocando Y yo Que soy el pegado Que recientemente Ahí en el bajo Ahí El maestro Ahí Tú sabes No Que está ahí Medio Pero Lo incluyen A veces Señores Y el día 3 de agosto Hay un acontecimiento Grande Es el lanzamiento De mi más nueva canción El homenaje a Manzanero La primera canción Que vamos a sacar Al mercado Es aquel señor De Armando Manzanero En su homenaje De Luis Interpreta a Manzanero El lanzamiento mundial Será el sábado Próximo En el show De Luis y Carlos Vargas Y en toda la plataforma Pero Como yo amo Los amigos Televidentes Del show De Luis y Carlos Vargas Le vamos a dar Como un especial A ellos Wow Dios mío Tienen que ver Esas estrellas ¿Qué te parece? Sí, sí Vamos a ver Para que el público Vaya gritando Que la gente Tenga esa buena oferta El show de Luis Y Carlos Vargas Y Carlos Vargas Me pregunto por ti Falta de respeto Falta de respeto Yo soy el comando No Entonces ahí el comando Aclaró la cosa Frenó todo Es una semana ya No se desespere El público está loco Luis y ya Pero era eso Bueno Hay unas violinistas Ahí espectaculares En ese video Una cosa Ya usted sabe Mi padre desesperado Por el video Dice ¿Cuándo que tú Me lo voy a mandar? Y yo me hago tranquilo Bueno ¿Qué bromita? Esa gente Pensaba que era No Entonces ahí Aclaramos Próximo sábado Aquí en el show De Luis y Carlos Vargas Estreno mundial Y en todas las plataformas digitales Señores No se pierdan eso Y ahora vamos comerciales Claro Para seguir viendo más Hay que descansar unos minutos Volvemos Este video es para ti Que estás pensando En qué hacer Con esos ahorros Que te han costado Tanto trabajo Que quieres cumplir Esa meta Que te propusiste Para ti Banque Reservas Ha creado El nuevo depósito A plazo digital El primero del país Ábrelo desde tu celular En la AppBank Reservas Donde quiera que estés Abramos uno juntos Ahora mismo Para que veas Lo fácil Y rápido que es Abre la AppBank Reservas Y selecciona el producto Depósito a plazo digital Empecemos conociendo Todos los beneficios Que el producto te ofrece El primer paso Será la calculadora Donde deberás ingresar El monto a depositar Elegir el plazo El tipo de interés Y ver la tabla de rendimiento El segundo paso Es seleccionar la cuenta Desde donde se debitarán Los fondos Para la creación Del depósito A plazo digital Debes tener Una cuenta Ban Reservas activa Si no tienes Puedes solicitar La cuenta digital Desde la AppBank Reservas El tercer paso es Los términos y condiciones Y con esto Ya estás haciendo Crecer tu dinero Mientras ahorras Para cumplir tus metas Abre tu depósito A plazo digital Desde la AppBank Reservas Con una cuenta activa Ban Reservas El banco De todos los dominicanos Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Yeah Macalvin Por la noche Está muy buena Yo la voy a romper Acompañado En la disco De una mujer Activo el coro Porque vamos a salir A beber Porque yo quiero Fiesta solo Hasta el amanecer El momento está bueno Pásale a la calle Y rompe la avenida Todo el mundo No deja de mirarme Porque ando con la movia encima Macalvin Síguelo moviendo Que esta noche brito yo Yo sé que te gusta Y mejor no diga no De llegarte el flow Mami sé que te gustó Comienza a celebrar Que la fiesta empezó Macalvin Pues mira tú Trio Voces y Cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 Para amenizar Cualquier ocasión especial La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria Jorge Autopar Líderes en el puesto Para vehículos europeos Y respuestos eléctricos En general Tenemos envíos A todo el país Jorge Autopar Teléfono y WhatsApp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados En la avenida J. Armando Bermúdez Esquina 27 de Febrero Número 212 En Santiago de los Caballeros En Jorge Autopar Somos los líderes En la materia Jorge Autopar No te pierdas Este domingo 28 El panel Constitución Reforma Y Pacto Social Desde el auditorio Del Centro de Tecnología Y Educación Permanente Del Campus De Santiago De La Pucamaima Con las exposiciones De reconocidos expertos Flavio Darío Espinal Nacef Perdomo Cristóbal Rodríguez Eduardo Jorge Prats Y Ana Isabel Bonilla Este domingo 28 4 de la tarde Por Teleuniverso Orgullo Dominicano Soy Juan Lamuro Yo no leo noticias Yo te hago sentir Las noticias Mi gente Estamos por aquí De regreso Y continuamos Con más Del show De Luigi Y Carlos Vargas Un saludo Para nuestro público Que siempre está presente Viéndonos Y deleitándose Con la buena música Y hablando de buena música Aquí está el maestro De los maestros Carlos Vargas Acompañado De Luigi Vargas Bueno Y no solo eso Vamos a tener el honor De hoy Ver al maestro En esos instrumentales Que no son tan 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 frecuentes Suavecito Quiereme mucho Quiereme mucho Dice así Un saludo ¿Qué pasa? 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 Maestro, eso de dos está muy bien. Haciendo un poquito de ejercicio aquí. Todo esto es dedicado a los padres en su día. Es mañana, pero todos los días son días de los padres, igual que las madras también. Todos los días hay que cantearse. Hay que cantearse. Maestro, entonces vamos a hacer otra cancioncita. Hay una canción que se adapta a todo porque toda la vida es un motivo. Por ejemplo, por ejemplo, estamos celebrando el Día de los Padres en el show el día de hoy. Y entonces, ¿qué mejor canción que motivo? Porque va con todo. Una rosa pintada de azul, una rosa pintada de azul. Es un motivo. En la fantasía. Unos ojos bañados de luz, unos ojos bañados de luz. Y encontrándote tantos y tantos motivos que yo concluyo que mi motivo mayor eres tú. Suena, maestro. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Y los labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos y tantos y tantos motivos que yo concluyo. Que mi motivo mayor eres tú. Motivo es una linda canción que como que pega con todo. Bueno, motivo, es el motivo principal. Y hay una canción que cualquier homenaje en el Día de los Padres no puede quedarse. Es la canción emblemática del Día de los Padres. Y acá en el show de Luis y Carlos Vargas que estamos celebrando hoy el Día de los Padres, no se puede quedar Piero con la canción Mi Querido Viejo. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo contra un día y vino tinto. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina al largo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el ego Como perdonando viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Increíble la emoción, la alegría que hay aquí Dios mío Y tanta gente ahí en sintonía con nosotros Anabel, increíble Hay una persona muy especial Que está en sintonía con nosotros Que es mi hermano Elvio Zamora en Miami Zamora, disfruta el programa ahí junto a tu familia Y bueno, vamos a adelantar la producción Al final a un soncito que ha dedicado para ti Al final Zamora También tengo aquí también Gregory Herrera Que es parte del ejecutivo de acá Claro, para verte del elenco Él mandó una orden Entonces las órdenes son órdenes Que anuncie que mañana, Día del Padre El Carawass Morena En la carretera Piedra Blanca-Maimón Presenta el conjunto típico Tony K. Malarga Y la verdad típica Y la verdad típica Para reservaciones El 809-968-9861 Reiteramos Gregory Productions Gregory Herrera Productions Mañana, Día del Padre Carawass Morena En la carretera Piedra Blanca-Maimón Presenta el conjunto típico Tony K. Malarga Y la verdad típica Para reservaciones Teléfono 809-968-9861 Ahí ya todos los caminos conducen A la Carawass Morena Uepa, señor Que no se lo pierdan ¿La goya del Carawass Morena sea blanca? No, que duro Podría ser Puede pasar Y esta noche Todo Miami Todo Miami Esta noche Todos los caminos conducen Al patio de Colita Una bohemia en grande Allá En el patio de Colita Esta noche Ya Cada dos meses Eso es algo Apoteósico Lo que pasa allá En el patio de Colita Con una Algo muy especial Y es que está Invitada especial Nuestra madre allá Que está recién Recién cumpleaños Y entonces sigue la celebración Esta noche allá En el patio de Colita Éxito, maestro Colita Ahí Eso es Éxito asegurado Obviamente Con Dios delante Con Dios delante Así es Eso es así Porque Dios Hay que tenerlo ahí siempre Mi vecino Cheo Sintonía siempre Con el show De Luis y Carlos Vargas También Mi otro vecino Cubito Dice Dijo Llámame cuando esté en sintonía Yo no tengo que llamarte Yo estoy en sintonía Yo lo voy a dejar como fijo No lo puede quitar Tiene que tenerlo ahí presente Ay, hay tanta gente Que uno quiere Gente, por ejemplo Willy Cruz Que es parte del programa Él siempre está pendiente ¿Qué se celebra ahora? Los enamorados Siempre está Entonces Él dice Hay un clásico Que fue el que pusimos de Piero Él dice Yo sé que a la gente Le va a gustar Que yo lo haga hablado Entonces Willy nos mandó Ese videíto Hablado De la canción Que No hay celebración Del Día de los Padres Y esa canción de Piero Que si tú duras mi viejo Entonces Willy Cruz Como siempre Pendiente del show De Luis y Carlos Vargas Nos manda este videíto Padre Una pequeña palabra Con un gran significado Por eso Te felicito En tu día Aquí En el show De Carlos Vargas Felicidades A todos los padres Por ese gran esfuerzo Y dedicación Para con sus hijos De su poeta Willy Cruz Desde Lawrence Massachusetts Es un buen tipo Mi viejo Que anda Que anda solo Y esperando Tiene 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 la tristeza Larga De tanto De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Contranvía Contranvía Y vino tinto Viejo 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 Mi querido Viejo Ahora Ahora ya Caminas Lento Como Como Perdonando El viento Yo soy Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo soy Yo soy Tu silencio Tu silencio Y tu tiempo Él tiene Los ojos buenos Y una figura Pesada La edad La edad Se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Los años nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor El dolor Lo lleva dentro Y tiene Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora Ahora Ya caminas Lerdo Como Perdonando El viento Yo soy Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy 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 tu silencio Y tu tiempo Por eso Por eso Le pido A Dios Le pido A Dios Que cuando Yo sea Grande Quisiera Ser como Tú Viejo Viejo Mi querido Viejo En caso de que Hayas sido Diagnosticado Con dengue Y estás siguiendo Las indicaciones De tu médico Recuerda siempre Reposo absoluto Hidratación adecuada Control de la fiebre Y apegarse Al tratamiento Sugerido Por tu doctor Es hora De accionar Ganémosle Al dengue Jorge Autopar Líderes en el puesto Para vehículos europeos Y respuestos eléctricos En general Tenemos envíos A todo el país Jorge Autopar Teléfono y whatsapp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados En la avenida J. Armando Bermúdez Esquina 27 de febrero Número 212 En Santiago de los Caballeros En Jorge Autopar Somos los líderes En la materia Jorge Autopar Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Mac Calver Hoy la noche está muy buena Yo la voy a romper Acompañado en la disco De una mujer Activo el coro Porque vamos a salir a beber Porque yo quiero fiesta Solo hasta el amanecer El momento está bueno Pásale a la calle Y rompe la avenida Todo el mundo No deja de mirarme Porque ando con la movie encima Mac Calver Síguelo moviendo Que esta noche brindo yo Yo sé que te gusta Y mejor no digas no De llegarte el flow Mami sé que te gustó Comienza a celebrar Que la fiesta empezó Mac Calver No te pierdas Este domingo 28 El panel Constitución Reforma Y pacto social Desde el auditorio Del centro de tecnología Y educación permanente Del campus de Santiago De la Pucamaima Con las exposiciones De reconocidos expertos Flavio Darío Espinal Nacef Perdomo Cristóbal Rodríguez Eduardo Jorge Prats Y Ana Isabel Bonilla Este domingo 28 4 de la tarde Por Teleuniverso Orgullo Dominicano Saludos a ustedes La política compadre La política compadre La política La política Esos fueron unos agentes Del DICRIM Y de la Policía Nacional Que se pusieron agresivos Con un joven Que los estaba grabando Para nosotros Respectar las autoridades Las autoridades Deben respetarnos a nosotros Ustedes y nosotros 11.30 de la mañana De lunes a viernes Solo por Teleuniverso La imagen sin fronteras Las autoridades haitianas Dicen que No hay nada confirmado Con respecto a los casos Porque es que en Haití Ustedes saben Las limitaciones que hay En Haití Ellos no tienen manera De hacer las pruebas Para determinar La positividad De esa enfermedad De la antra En Haití No están preparados Para enfrentar Un brote como ese Panorámica Con Luciano Aibar Siete de la noche Lunes a viernes Solo por Teleuniverso La imagen sin fronteras Seguimos, seguimos Con este show De Luigi y Carlos Varganabel Señores Lo va marchando La gente aquí Disfrutando en su casita Y acá Este especial de padres El tiempo se va rapidísimo Casi, casi Pero queda, queda, queda Pero queda mucho Contenido interesante Mi gente Queda muchas cosas Pero no puede quedar Un saludo a un amigo Muy especial Que está en La Vega Y quien dice Juan Mercedes Que está reportando Sintonía Y dice Luis y dile a Carlos Que nos vemos ahorita Por allá En Tito Family Que allá nos vemos O sea que Ese va a estar ahí Esperando Presente Y posiblemente Cate algo con el trío ¿No? ¿Qué te parece? No, una tarde maravillosa Hay un videíto De la actividad de hoy Que hay que ponerlo ahí Para que la gente Se vaya calentando Vayan viendo señores Para que recordarle Y no se le olvide nada Suéltalo David Ahí ese videíto El maestro Carlos ahí Anunciando la actividad De hoy Maestro Se va a devolver La gente ahí Bueno La gente La gente no sabe Que da Mira como están Los fans Llamando Diciendo Vamos a estar puntuales Por allá Así es Pero tenemos Un videíto Que anuncia Que hoy Sábado Estará presente En Tito Family Señores No se lo pueden perder Que es en la avenida Cerca del supermercado Pérez Ya esa es la dirección Esa es la dirección No hay otra A partir de las 8 de la noche En punto Hora Dominicana Así es El mejor valorado del país Con su trío Viene a Tito's Family Lounge Sábado 27 de julio Para celebrar El Día de los Padres No te lo pierdas Con su trío Con el concierto para papá Carlos Vargas Yo siento en el alma Te quiero Quiero decirte Que me hay amor Ya no me quieras Aguándolo Ay, mi amor No sufres más por mí Si no ves Puedo cansarte Ya por mí Ay, mi amor Olvídate de mí Me da pena Te sigo Sufriendo Le doy No nos desesperamos No nos desesperamos No nos desesperamos ¿Cuál es? La fila de la gente. Sí, también. Y el sonido lo atrae a sí mismo. Señores, José Vázquez, otro amigo que siempre está pendiente ahí, hacer cosas bonitas para el programa. Entonces, su esposa y él están celebrando 43 años de casado. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de un padre que José Vázquez? 43 años, un padre ejemplar ahí. Entonces, él escribió una canción que la canta él y su esposa Isabel, que se titula Tal para Cual. Vamos a ver esta belleza de canción con José Vázquez e Isabel, su esposa, en el Día de los Padres. Tú y yo, tú y yo, Somos tal para Cual. Aunque no siempre, pensemos en paz, pues cada uno, cada uno, desperta su libertad. Pero en el amor, somos una vida. Tú y yo, nos encontramos en el camino, y fue Dios quien marcó nuestro destino. Nos unió en el amor y nos decidimos delante de él, hicimos nuestro compromiso. Y es que tú y yo somos tal para cuáles. En el amor, nada nos puede separar. Entre tú y yo, hay un ser muy especial. Entre los dos está Dios, no cabe nadie más. que nos ayudará. Y es que tú y yo somos tal para cuáles, somos tal para cuáles, somos tal para cuáles, en el amor, nada nos puede separar. Porque entre tú y yo, hay un ser muy especial. Entre los dos está Dios, entre los dos está Dios, y nunca ve nadie más. Entre los dos está Dios, y nunca ve nadie más. José Vázquez, como siempre, sorprendiéndonos, y qué deleite ver una pareja tan bonita, cumpliendo tantos años juntos, y que tengan algo en común, que es cantar y derrochar arte. Señores, y ya hemos llegado al final de este programa, pero no nos vamos a ir antes de que estos dos caballeros que me acompañen, que me acompañan, nos deleiten con su música y que con su talento para despedir todo. Luis y Carlos, ¿qué nos tienen por ahí? Bueno, aquí estamos, prometido desde deuda, un soncito para mi hermano Elvio, allá en Miami, que está en Centuría. Elvio, 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 sí, entonces también hay reiterar esta noche, el Tito Family Restaurant en La Vega, reiterar el viernes, ya lo que sea, la Gohemia, Luis Chivaga, los viernes, también reiterar el estreno mundial el próximo sábado del primer tema de la producción, Luis Interpreta Manzanero, que se titula Aquel Señor, arreglo del maestro Alejandro Vargas Colita, ya saben, como dice el comando, vamos a esperar hasta el sábado 3 de agosto para el estreno mundial del tema Aquel Señor, y reiterar, esta noche nos vemos por allá, Juan Mercedes, toda esa gente de La Vega, nos vemos por allá esta noche, y Elvio Zamora, disfruta de este soncito que dice así, que dice así, y Elvio Zamora, Yo quisiera que el destino me premiara Y no vivir esta vida pesarosa Por donde quiera que paso de buena huella De angustia, de amargura y de dolor De angustia, de amargura y de dolor Yo voy por el sendero de la vida Entristecido y avergonzado de dolor Y solo voy pregando en mi camino Un triste recuerdo para el futuro Por venir Un triste recuerdo para el futuro Por venir Soy el maestro Yo quisiera que el destino me premiara Y no vivir esta vida pesarosa Por donde quiera que paso de buena huella De angustia, de amargura y de dolor Yo voy por el sendero de la vida Entristecido y avergonzado de dolor Y solo voy regando en mi camino Un triste recuerdo para el futuro Por venir Un triste recuerdo para el futuro Por venir ¡Échale! 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 ¡Gracias! 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 Con una producción espectacular y divertida, realizando un viaje por toda su trayectoria, con sus grandes personajes e imitaciones, dirección artística Woody Hakes, Raymond y Miguel, sábado 27 de julio, Teatro Nacional, 8.30 de la noche, una noche solo para reír, boletas a la venta ya, información 809-227-1340. ¡Gracias!